Están apareciendo cada vez más infectados alrededor de Finleyville, y creo saber por qué. Identificamos un importante punto de incursión de infectados en la vieja mina de Blue Dog. Elizarro salió con un equipo. En la última transmisión que recibimos, dijeron que estaban cerca de la mina, pero que había mucha resistencia. Porque necesitaba a alguien que siguiera órdenes. Necesitaba gente de confianza. Para ganarse la mía, hay que averiguar qué les pasó y cerrar la mina de Blue Dog. ¡Conmigo! ¡Descansa en paz! Un adictamento para cañón aquí. Pasaste en entrenamiento básico, ¿no, Walker? Presta atención donde te paras. ¡Bate! Necesito eso. ¡Claro que sí! ¡Una pistola! ¡Cobertura! Hoffman estaba más... Hoffman... ...que nunca hoy. No quiero ni especular qué está pasando en su cabeza. ¡Un fúcil de asalto! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vendajes! ¡Cutting cross-country will save you time on foot! Here's hoping you can drive back with Pelissaro and the rest of his team. Creo que es mejor ir juntos. ¡Un machacador! ¡A la cabeza! Recargando. ¡Munición! Justo lo que quería. Hay que buscar otro paso. ¡Sí, hijo de puta! ¡Información! ¡Bueno, bueno! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Por allá! ¡Guántate yo! ¡Recargando! ¡Necesito ayuda! ¡Por aquí! ¡Un fusil de asalto aquí! ¡Déjame levantarte! Esto se ve bastante fácil, ¿no? Digo, ¿qué podría salir mal? Mejor no tentar al destino. Smithy filed a report that he'd seen some kind of organic mass near you, a nest, whatever it is. You can expect the ridden to protect it with their lives. ¡Por aquí! ¡Eso servirá! ¡Qué rayos, mamá! Lo siento mucho. ¡Atacando! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Recargando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Recargando! ¡Quedan dos vainas! ¡Son infectados! ¡Un machacador ahí! Dudo que algo pueda correr por ahí sin cabeza. Bueno, los pollos, sí. ¡Debo recargar! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Momento! ¡Me voy a poner una bandita! ¡No hubo nada bueno, o es que estoy apestada! ¡Por allá! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Toma mi mano! ¡Ey! ¡Quiero bajar! ¡Mantaron a Holly! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Tengo un pequeño problema aquí! ¡Quedo en deuda! ¡Ya te tengo! ¡Gracias, soldado! ¡Groqueado! ¡Oye! ¡Aquí tengo lo que quieres! Escuché algo. ¡Ey! 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 ¡Alguien quítemelo! Tengo talento Sin balas, tengo que recargar Allá voy No se va a poder Sin preocuparse por mí Me quedo con esto Me quedaré con eso Estoy hecho mierda Quiero curar esto Me diste ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falta una vaina! ¿Cuál es la posición? ¡Bueno! ¿Qué esperas? Creo que perdí el apetito. ¡Fallamos! ¡Recargando! ¡Más les vale! Tengo balas, pero no en mi arma. ¡Mamá cayó! Nunca pensé que se pudiera tener demasiada tensión. ¡Vamos! ¡Súbanme! ¡Oye, eso duele mucho! ¡No, no! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Voy a cuidarme! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Entraré al edificio! ¡Necesito eso! ¡Qué bien! ¡Vamos, chicos! ¡Sáquenme de aquí! ¿Nadie me extraña? ¡Necesito ayuda, carajo! ¡Me ayudo! ¡A dar un evangelo! ¡Un fusil de asalto aquí! ¡Andando! ¡Vamos! ¿Necesitamos una invitación? ¡Acabemos con estos hijos de puta! ¡Necesito cobertura! ¡Debo recargar! ¡Adentro, sí! ¡No me arriesgaré a que Ben se enferme! ¡La última vez casi muere! Si yo pude entrar, no hay excusas ¿Algo bueno ahí afuera? ¡Vamos! ¡Un grito de sí! ¡Dos o no! ¡Ángel grito de mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fin